Debería irse Damián, porque es perfecto. Lo poco que conocí me gusta, de verdad. Ahora me enteré que metí una mentirita ahí y todo, que se la voy a meter en algún momento, pero bueno, está jugando también. Lo que veo acá me divierte, me copa, las charlas que hemos tenido me ha dado como una mano a mí en entender cómo es este medio, si el día de mañana quiero trabajar en él, de cómo y por qué, según su experiencia. Y por qué debería irse Damián. Y no tengo tantas razones, como si de repente la formé en el momento uno. Diría, ¿por qué se tiene que ir Damián? Porque ya es perfecto.